Hoy fue el final día antes de que empezamos la temporada, la pretemporada mañana y los muchachos jugaron fuerte. Los lanzadores fueron todos los de relevo y manejaron. El resultado fue que no anotamos muchas carreras y para eso lo que quedamos este año es que el relevo mejora y que domina el picheo. Los muchachos han estado trabajando bastante duro las últimas dos semanas. Están preparándose para la pretemporada, los partidos que empiezan mañana y de lo que yo veo están bastante listos. Claro que el trabajo empezó hace un mes o dos meses cuando se empiezan a poner en condiciones, pero en este momento todos estamos listos para empezar los partidos y ver cómo termina. Carlos Correa es un muchacho de 19 años que es uno de los grandes prospectos de la organización. Él tiene toda la herramienta para ser una estrella en esta liga y de lo que nos ha mostrado en el año y medio que ha, desde que firmó su primer contrato profesional, es excepcional. Este muchacho tiene chance de ser, de llegar a grandes ligas antes del año de 21 y estar aquí para muchos años. Domingo Santana tuvo un año bastante exitoso en AA, dio 20 pico cuadrangulares a la edad de 20 y yo creo que él tiene chance en los próximos dos años de estar con nuestro equipo grande y ser un outfielder de bastante poder e impulsar mucho carrera.